La Secretaría de Salud Departamental cerró una droguería en el barrio La Nevada de Valledupar, donde una menor de un año perdió la vida después que le aplicaran una inyección para una supuesta gripa e infección de garganta. Las droguerías no tienen uso exclusivo para control de medicamentos, para inyectar ni para recetar. Es un llamado a la comunidad en general, por favor no acudamos a las droguerías para que nos receten ni para que nos pongan medicamentos. Solo mediante los resultados de la necropsia por parte de medicina legal se conocerán las verdaderas causas del deceso. El equipo de inspección, vigilancia y control de la Secretaría de Salud Departamental llegó hasta la droguería Malecón, ubicada en la comuna 5 de Valledupar, para atender la denuncia realizada en redes sociales y medios de comunicación sobre la muerte de una menor de edad por la presunta aplicación de un medicamento inyectable. La Secretaría de Salud del Departamento del Cesar, el día de hoy, después de verificar una serie de denuncias en redes sociales, nos dirigimos a la droguería Malecón, ubicada en el municipio de Valledupar, donde realizamos visitas de inspección y control con respecto a lo relacionado a la muerte de la infante de año y 8 meses que se presentó en la ciudad el día de ayer. Encontramos que la droguería está habilitada no en la dirección donde se encuentra prestando los servicios actualmente. Encontramos medicamentos vencidos, medicamentos de uso exclusivo e institucional que no deberían estar en estas droguerías. El día de hoy impartimos medidas de cierre para la droguería, decomisamos los medicamentos que encontramos vencidos y de uso institucional, solicitamos a la comunidad en general que no asistan a estas droguerías para prestación de servicios de salud. Para prestación de servicios de salud en nuestro departamento se encuentran debidamente habilitados las S e IPS que están en el Departamento del Cesar y que están habilitados por la Secretaría de Salud del Departamento. Las droguerías no tienen uso exclusivo para control de medicamentos, para inyectar ni para recetar. Es un llamado a la comunidad en general. Por favor, no acudamos a las droguerías para que nos receten ni para que nos pongan medicamentos. Para eso contamos con las S e IPS que están debidamente habilitadas. La investigación está en manos de Medicina Legal y el CTI para determinar las circunstancias de tiempo, modo y lugar que rodearon la muerte de esta menor de un año y ocho meses. ¿Necesitas seguridad preventiva vehicular y cuentas con poco presupuesto? En Centro Multiservicios GPS Alarma CYJ tiene para ti la forma más fácil y económica de lograrlo. Paga el monitoreo de seis meses y el GPS te lo prestamos en Comodato, instalado y con garantía. Me acaban de robar el vehículo de placa APL31E. Señor Mesa, ¿se encuentra usted bien? Sí, sí. ¿Qué modalidad fue el robo? A mano armada. Nuestro personal de búsqueda y recuperación en compañía con el cuadrante van hacia la ubicación que arroja el GPS. Por favor, diríjase a un CAI de la policía más cercano. Esté seguro y espere nuestro llamado. No esperes a que te lo cuenten. Rueda seguro 4G por todo el territorio nacional 24-7. Contáctanos diagonal 21, número 2840 Valle Dupar. O nuestra cuenta Instagram, arroba GPS Alarma CYJ. O nuestra página web, www.gpsalarmacyj.com. Nuestra prioridad es tu seguridad y la de tu vehículo.